Un chofer de la Ruta 1 evitó una tragedia la mañana de este jueves al orillar el camión que tripulaba cargado de personas y bajarse a morir sobre la banqueta. Los hechos se registraron poco antes de las 9 de la mañana, cuando el ahora oxiso tripulaba el microbus con número económico 61 sobre el libramiento oriente y al llegar a la altura de la colonia San Rafael comenzó a infartarse. Para evitar chocar contra otra unidad, atropellar a alguien o sufrir algún otro percance que pusiera en riesgo la vida de sus pasajeros, el chofer se dirigió a la orilla de la cinta asfáltica, donde trató de subir a una rampa pero al chocar una llanta contra el concreto del acotamiento se ponchó, quedando el camión apenas fuera de la línea de circulación. En su desesperación por inhalar aire, el chofer bajó de la unidad por la puerta delantera y se acostó en la banqueta, donde minutos más tarde paramédicos llegaron a tratar de auxiliarlo, pero solo confirmaron que había muerto. Para Guasar TV, Sandra Saenz.